¡Me gozo, compadre! ¡Pero yo no es gozo! Ya saben a lo que viene y no sé lo habitual Dicen que soy trocutir a un golfo, que yo a la que deda, que cumplo su atención Que soy un volado tan bien mentiroso, dirá lo que quieras ¡Vamos, borrachos jóvenes! ¡Pero yo las gozo! 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 ¡Gracias! Música 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 Señoras y señores, en esta noche se presenta el grupo más arrecho, directamente desde la costa de Guerrejo, viene para ustedes en su paso, La Plata. La Plata. La Plata. La Plata.